Seis dramas de Tan Hong-San de Moe Toe Aben que muestran su talento. Desde pequeño, Tan Hong-San ha incursionado en el mundo del entretenimiento con grandes dramas coreanos, logrando el reconocimiento por sus actuaciones en Crash Landing on You y recientemente Moe Toe Aben. ¿Conoce sus trabajos? Tan Hong-San nació el 13 de agosto de 2003, su padre es chino malasio y su madre es coreana, tal vez es por eso que uno de sus rasgos más significativos sean los ojos, que tienen un brillo especial y no pueden pasar desapercibidos para sus seguidores. Aunque Tan Hong-San ha ganado fama a nivel global por sus participaciones en exitosos dramas como Crash Landing on You y Moe Toe Aben, el actor lleva gran parte de su vida en los escenarios, su primer trabajo importante lo tuvo a los 7 años al aparecer el musical Billy Elliot. Pero fue hasta el 2014, que el protagonista de Moe Toe Aben toma su primer rol en un K-drama, este es Pluto Secreto Herder en donde le dio vida al joven Lee Seo-Hin. Su verdadero ascenso inicia al sumarse al cast de Crash Landing on You. Al ver su potencial, los productores no han dudado en ofrecerle papeles cada vez más grandes y recientemente disfrutamos del talento de Tan Hong-San en Moe Toe Aben. Conoce más de la carrera del actor con esta lista de recomendaciones. 6K-dramas de Tan Hong-San si te gusta su actuación en Moe Toe Aben. 6 Racket Boys. Género. Drama. Deportes. Episodios. 16. Antes de ser entrenadora de badminton, Rayo Unha era una experimentada jugadora de este deporte. En su empleo como la líder del equipo estudiantil de la escuela en Amseo, va a conocer a un grupo de chicos y chicas capaces de vencer a los mejores rivales en la cancha. 5 Moe Toe Aben. Género. Drama. Episodios. La historia de drama se desarrolla en torno a Angor un chico que tras la muerte de su padre tendrá que vivir por tres meses con su tío Sango quien ahora es su tutor. En este tiempo trabajará como parte del equipo de Mudanzas al Cielo, una empresa que se dedica a limpiar las casas de las personas que ya no habitan en este mundo. 4 Crash Landing on You. Género. Comedia. Romance. Episodios. 16. Tras un vuelo en parapente, por accidente John se arricae del lado de Corea del Sur, ella es la heredera de una importante empresa del lado del sur, pero en su nueva aventura conoce al oficial Ri Jun-yuk, quien hará lo posible para que a la chica no la encuentre el gobierno. 3 Singles Minded and the Lion. Género. Familiar. Drama. Romance. Época. Episodios. 134. Un drama familiar entrañable entre el amor y amistad de dos hermanas basado en una compañía molinera durante los años 60 a 70. 2 A Poema Day. Género. Drama. Médico. Romance. Episodios. 16. Este drama no se centra en un doctor como personaje principal, sino que se centra en los demás que trabajan en un hospital. Muestra la historia de las vidas de las personas que trabajan en el hospital como fisioterapeutas, terapeutas de rehabilitación, radiólogos, enfermeras, médicos en entrenamiento y más. Yé Jai Wuo trabaja como fisioterapeuta y también enseña en el mismo campo. Él comienza a trabajar como líder de equipo en un hospital. Wuo Boyoum ha estado trabajando como fisioterapeuta durante tres años. Ella quería ser poeta, pero debido a su pobre origen familiar, estudió para convertirse en fisioterapeuta. Shin Mi no es un aprendiz, pero no está interesado en la terapia física. Sus calificaciones no fueron lo suficientemente buenas para la escuela de medicina y sus padres, que son ambos doctores, lo hicieron estudiar fisioterapia. Un Pluto Secret Society. Género. Sitcom. Misterio. Escolar. Juvenil. Episodios. 16. El drama cuenta la vida de un grupo de niños muy curiosos e inteligentes que se disponen a resolver misterios, secretos y otras historias detrás de su colegio y de las personas de su barrio. El drama cuenta la vida de un grupo de niños muy curiosos y de las personas de su barrio.